Hola, soy Edith Montgomery. Nos encontramos en este video con el objetivo de explicarte cómo te puedes incorporar a Oriflam. El primer paso es que un socio de nuestro equipo te ha contactado y te invita a participar del negocio. Tú te decides hacerlo y por lo tanto te debes inscribir como socio de Oriflam. El segundo paso es que debes completar y firmar el convenio de incorporación con tus datos personales. Debes firmar donde dice socio comisionista independiente, esto es al reverso del convenio, y adjuntar la fotocopia de tu cadena de identidad y hacer llegar a Oriflam estos papeles para que quedes oficialmente inscrito y obtengas de esta manera tu código de socio o tu número de socio. En el caso que tú desees postular al crédito Oriflam, vas a tener que adjuntar también la última boleta que esté cancelada de tu casa, de luz, de agua, de teléfono o de gas. No importa que esa boleta no esté a tu nombre, pero sí debe coincidir la dirección de la boleta con la que tú colocaste en el convenio de incorporación. Además, vas a tener que firmar el pagaré que aparece en el mismo convenio de incorporación. Acá tenemos un convenio para que lo revisemos. En la parte de arriba están todos los antecedentes que debes colocar tuyo, tu nombre, tu ruta, tu apellido, tu fecha de nacimiento, luego tu dirección, luego antecedentes de un contacto para recado. Socio que te está presentando a la empresa, eso es el sponsor. Esta persona debe colocar su nombre y su código de socio. Y en el caso que tú quieras solicitar el crédito Oriflam, vas a tener que firmar el pagaré. Yo también te coloqué acá una flecha verde para indicarte que la hoja que tú hagas llegar a Oriflam debe decir original Oriflam. Los convenios son dos hojas. La parte de abajo, la segunda hoja, dice duplicado socio, que es para ti. Por lo tanto, fíjate que diga original Oriflam. La parte de atrás del convenio es donde debes firmar como socio comisionista independiente. Tenemos otra forma de incorporarte, vía online. Esta opción es muy rápida y muy segura. Tú debes hacer llegar a la persona que te contactó los siguientes datos para que esta persona gestione tu incorporación ante la empresa. Tu nombre completo, tu ruta, tu fecha de nacimiento, tu dirección, calle, número, comuna, ciudad, tu dirección o correo e-mail, tu celular y un teléfono fijo. En el caso que igual desees postular al crédito Oriflam, vas a tener que llenar el convenio que estábamos analizando en las láminas anteriores, más la fotocopia de tu carnet de identidad y también la última boleta de servicio de tu domicilio. Y tercer paso, estamos listos. Ahora ya eres socio de Oriflam y parte de nuestro equipo. Bienvenido, bienvenida. Es momento de comenzar a trabajar. Una gran oportunidad ha tocado a tu puerta. Déjala entrar. Nos vemos en un siguiente video. Cualquier duda me escribes. Un abrazo. Hasta pronto.